Hola hola, acompáñenme a preparar estas milanesas empanizadas con un rico puré de papa. Primero voy a comenzar pelando todas mis papas y las voy a partir y poner en una ollita con poquito de sal a hervir. Después en un bol agregué las milanesas, un huevo, un chorrito de leche, sal, ajo en polvo, pimienta y mostaza. Y revolví todo para que se quedaran muy bien mezcladas. Ya aparte en un platito puse pal molido sazonado con sal y pimienta y comencé a empanizar todas mis milanesas. Ya bien empanizadas las agregué a un sartén con bastante aceite a que se doraran y así no absorben tanto aceite. Ya que mis papas están bien cocidas, retiré la mayoría del agua, agregué mantequilla, crema ácida, un poquito de sal, pimienta. Y aquí me quedó un poquito aguado pero lo dejé hirviendo y se secó. Y así fue como quedó. ¡Provecho!